No entendía el valor del dinero hasta que llegó el día, llegó un día, que yo no tenía comida para mis tres hijos. Yo me di cuenta, señores, que el dinero no es bueno ni malo. El dinero no es bueno ni malo. El dinero te hace ser más de lo que ya tú eres. Entonces, si tú eres una persona mala, con dinero vas a tener más oportunidades de hacer el mal. Pero si tú eres una persona buena, de buen corazón, vas a tener más oportunidades de hacer el bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El dinero no es bueno ni malo. El amor al dinero. Pero utiliza el dinero, pon el dinero a trabajar para ti y tú no trabajes por dinero. Ponlo a trabajar para ti y vas a lograr tu propósito de vida.